¡Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas! Hoy voy a compartir con ustedes una entrevista con Sofía, Laura, Wendy y Alondra, las integrantes de Angel 22. La banda latina de chicas está estrenando el sencillo titulado Olvidar, un tema que sin duda podría convertirse en la canción del verano. Vamos a ver qué nos contaron de este lanzamiento y de algunas otras cosas. Tenemos esta canción que ustedes están viendo acá atrás que se llama Olvidar, Es una canción muy sensual, o sea, mostramos nuestro lado, de las canciones que hemos sacado, la canción más sensual ha sido Olvidar. Entonces, como que Angel 22 tiene muchas facetas, muchos temas en los cuales la persona se puede identificar. Y yo creo que nosotros vamos creciendo con nuestra música, con nuestros fans, y eso hace parte de una trayectoria de un artista y eso es muy importante. Y creo que también con cada canción enseñamos un lado nuevo de nosotros, un lado diferente, en este más sensual, como que cada canción se enseña un lado diferente. En general de YouTube y tú puede ser sensual, puede ser divertido, puede ser tantas cosas que es lo bonito, como que somos cuatro mujeres diferentes, la mujer cargamos tantas emociones diferentes y qué bonito explorar y hacer música con esto. Quisimos hacer un poquito una estética motomami, ¿sabes? Como Rosalía. Y los outfits son muy como de motociclista, pero también como tenemos la motocicleta y los carros, pues también vamos a estar en el mecánico, pero siempre es sexy. Era más carro mamma. Creo que es algo también como un contraste que nosotras como estar en el taller, pero también el baile así más femenino, es como un contraste muy chévere que nos gusta traer. Y también grabamos esta vida en Colombia y el taller realmente se ve como latino, o sea, como crecimos muchos más elementos de nuestras culturas en estos nuevos videos, entonces eso también nos gusta. Y esta es la primera canción con un poquito de reggaeton. Honestamente, cada vez que escribimos una canción, cogemos una historia de nosotras o de algo que puede estar pasando en el momento o que pasó, y como que lo intentamos plasmar en cada canción. Y nuestra vida personal y nuestra vida de artistas va muy a la mano, pero siempre como que manteniendo esa esencia de todas nosotras y dándole la magia de cada una. Cada vez enseñamos lo que estamos pasando y sabemos que siendo más auténtica, la gente pudiera conectar más y le pudiera pasar lo mismo que nosotras. La música realmente es algo terapia, o sea, como si la música da eso y nosotros como artistas también tenemos el chance de hacer que otra persona también se conecte con esto, sane con esto y como que se distraiga un momento del mundo, que de pronto se le está pasando mal, dicen, no lo estoy pasando tan bien en mi vida en este momento, pero ustedes son mi luz y nosotras, Dios mío. O sea, qué responsabilidad, pero qué lindo poder ser parte de eso para esa persona. Pero por ahí vienen muchas presentaciones más, mucha música. Este año es el año que empezamos fuerte. También preparamos algo donde enseñamos nuestra cultura, cómo somos diferentes. Mucho baile, muchas armonías, mucho... Sazón. Sazón. Actitud. Y enfocarnos también en buscar buenas colaboraciones que hagan conjunto con nosotras. Digamos, Becky G es una de las personas que nos gustaría que haya una colaboración muy pronto, pero en realidad en este momento estamos interesadas en que la gente nos conozca como por nosotras hacer la música sola y luego ya en un momento habrá ese espacio para compartir la canción con alguien. Ojalá viajar mucho para cantar y conocer mucho de nuestros fans por el mundo entero, que sería increíble. Hola, somos Angel 22. Y a toda la gente del canal, claro, queremos invitarlos a que escuchen nuestra nueva canción Olvidar y también Celosa y se peguen ahí a nosotras que vienen muchas sorpresas, muchas presentaciones, así que les mandamos un besote gigante. No dejen de escuchar Olvidar lo nuevo de Angel 22. Y recuerden que ya pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde los espera esta entrevista y muchas más. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!